¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Mueva el suspiro del alma mía, lleva a María mi ambiente amor! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador! ¡Gracias por ver el video!